bueno amigos hay pesca hay pesca pesca no está tan fácil la pesca pero ahí va saliendo pesca el jalón fue grande pero bueno si está parejito el bagre pero no como fue el jalón ahí es vengase ahí salió otro el jalón fue grande amigos pero no como como salió el bagre o sea el jalón fue bien bien fuerte yo pensé que era grande el bagre pero ni moda y van saliendo poco a poco van saliendo la pesquita este va está un poquito más pequeña pero éste no se iba ni en que relinchara como relinchara no se iba viene bien agarrado del mero huesito de la boca no se iba este va grito este es pesca 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 ahí es ya el tercero gracias a dios pero como les digo no está fácil la pesca porque no llegan a cada rato pero ni modo así es la pesca y ahorita gracias a dios hemos logrado este otro ahí es el tercero se sintió un gran jalón de este bagre pero es más pequeño que los otros dos yo pensé que era un grande 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 porque el jalón si fue fuerte y con la zurda lo agarré porque aquí en la zurda andaba la caña y andaba rendida la mano derecha el brazo derecho y con la zurdita lo agarré ahí es no se iba venía bien enganchado aquí está tercer bagre va saliendo la pesca pero sí que si está bien tardado para que lleguen los bagres si están tardando para que lleguen pero no modo le vamos a dar a donde nos llegue el placarnado ahorita me quedan como como para tres tiros más y pues aquí está el tercer tercer bagre no se llevan quedando eh miren amigos ahí tengo los dos que agarré tempranito y pues ahí van los otros miren tres bagres ahí es y seguimos en la pesca nosotros ahí suscríbanse a las cosas nuevas totalmente gratis compartan estos vídeos dejen su like sus comentarios que ahorita vamos a seguir en la pesca hasta donde nos llegue la carnada hasta entonces este mismo bocado lo vamos a ir a tirar porque carnada casi ya no tenemos y no es de desperdiciar nada ahorita así que bueno amigos vamos a ir a tirarle y pendiente de ustedes ahí nos estamos viendo más adelante bueno amigos tenemos otro y este si un poquito más grande bueno se siente o no sé no sé mi que es eso me gusta cuando hay pesca este grande ahí ya lo tengo una mera orilla pero que ahí es un bagre tacazote si este es pesca amigos sí 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 ¡Este es pesca! Gracias a Dios, está saliendo. Gracias a Dios, nos habéis salido. Chulado de animal. Y este solo tiré la línea, no corrió mucho. Y ahí estaba. La pesca, gracias a Dios. Está saliendo la pesquita, amigo. ¡Qué cansado! Hoy sí, amigos, chulada. Chulada de maiz prieto. Miren, amigos, qué chulada de bagre. Este hasta las espinas tiene ya bien duras. Qué chulada de animalón. Gracias a Dios, amigos. Miren, qué chulada de bagre. Solo cayó... Solo cayó el anzuelo. Y fue la jalada. Fue la llevada. Y miren, qué chulada. Qué bagre más chulada. Ahí es. Qué tremendo animalón. Ahí es. Este es un bagre tacazonte. Así como el segundo que agarré. Un bagre tacazonte. Los tacazontes son más largos. Pero más delgados. Pero vean, ahí va saliendo. Ya cuatro con este. Pero con este, solo con este, no sale el caldo. Un super caldo. Qué chulada. Ahí estaban los bagres. Gracias a Dios los estamos hallando, amigos. Así que si les gustan estos videos, compartanlo. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse a los que son nuevos. Es totalmente gratis. No cuesta nada. Y pues ahí está la pesca. Gracias a Dios nos va saliendo. Qué chula. Qué chula, chula. Otra peste de bagrita. Gracias a Dios. La marea ahorita ya va más para abajo. Ya está secando bastante. Así que vamos a aprovechar ahorita. Ya solo nos quedan seis. O sea, nos quedan dos embocadadas más nos quedan. Ojalá no fallemos. Y pues ahí vamos a estar viendo qué tal. Y ahí está, amigos. La pesca del bagre. Así que comenten, dejen su like. Suscríbanse a los que son nuevos. Totalmente gratis. Y nos seguimos viendo, amigos. En esta pesca del bagre. Gracias a Dios están saliendo. Bueno, amigos. Si hay pesca. Hay pesca otra vez, amigos. Me gusta cuando hay pesca. Bueno, ahorita no canto victoria porque no lo he sacado. No lo he sacado todavía. A veces queda de la mera. Se va. Me gusta cuando hay pesca. Me gusta cuando hay pesca. Ve aquí qué maniazón me hizo ya. No, niños. Qué maniazón me hiciste aquí. Otro bagrito que viene para la sopa. O para la vendida. Ahorita sí ya nos salió para vender. Porque llevamos varias libras entre todas. Ahí es. Me gusta cuando hay pesca. Ahí es. Bueno, ya con este. Son cinco bagres. Los que vamos agarrando. Cinco bagritos. Gracias a Dios. Pero solo bagre grande. Ahí es. Solo bagres grandes estamos agarrando ahorita. Este sí costó un poquito más que llegara, pero lo agarré al final. Ahí es. Otro bagrito. Este bagre de los negros. De los especiales para el supón, para el caldo. Es bagrito. Ya son cinco. Este está cazontillo, sí. Este es el mero. Mero, mero. Se van para el negocio. Se van porque ya tenemos varias libras. Tenemos que sacar para los frijoles. Así que van para el negocio. Este es como de dos libras y media. Este es como de pasadita de la media libra. Y se van. Bueno, ya son cinco bagres. Cinco bagres los que agarramos. Todavía me queda la carnada. Con la tripa del tamalito. La tripa de la quinoa que traíamos. Voy agarrando dos. Y todavía me queda aquí. Y pues aquí tengo este bocado también. Así que ahorita. Esperando pues que nos llegue otro más grande. A veces llegan tacazontes de. De quince, diez libras. Es donde ya se ponen bonitas las aladas. Pero, vamos a ver. Ay, es. Así que vamos a ir a hacer otro lanzamiento, amigos. Y ahí compartan el video. Suscríbanse. Dejen su like. Dejen su like. Comentenlo. Y vamos a pejar otra vez. A ver qué tal si agarramos otro. Gracias.